Ese aspecto de encontrarme una posibilidad de colaborar, como me ha surgido aquí con Rosa, me parece fantástico. Ya, por parte de Isabel, pues desde luego ha sido un testimonio de alistar, ha hecho un esfuerzo por venir, ha hecho un discurso precioso, y bueno, ya eso no le quita comentario. Pero para mí, desde luego, ha sido una alegría inmensa el encontrarme con esta solidaridad, y luego encontrarme con los que estáis. Porque hay gente que sé que no ha podido venir, pero que está aquí, y desde luego tenemos expectativas de que vayamos uniéndonos, los creadores de Villaviciosa, porque estamos aquí. Y creo que Villaviciosa saldría ganando también, que si se nos viera a todos. Era lo que tenía que decir, no sé si alguien no tiene nada que decir. Yo tengo una pregunta. Dices de este evento que empieza a hacer una provocación, ¿qué has querido provocar con esta obra? Pues mira, lo mismo que quiso provocar Ionesco al escribir Rino Cironte. O sea, Rino Cironte es una obra que está presentando la banalidad de la vida rutinaria en París. Hace falta algo extraordinario para que el ambiente cambie. Y en este caso, claro, es la aparición de Don Juan. En cuanto a que nos encontramos en el futuro del gaitero, pues yo creo que nos falta explicarlo mucho porque lo sabemos todos. Entonces, no, que mejor que el rumano, pues el rey Gachanel y la red de Kiko, etcétera, etcétera. Que todos los vendemos. Estamos en una sociedad en la que, como decía yo, me imagino que es lo que nos pasa a todos, pues estamos cada vez más agobiados por las tarjetas de crédito, por las facturas de la energía que ya no sabemos a cuánto nos va a venir, por la estabilidad del trabajo, porque estamos todos completamente atrapados. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar? Pasando algo extraordinario, estoy mostrando que todos nos dejamos concomper, empezando, como lo he reconocido, con mí mismo. ¿No? Y es una corrupción que en el fondo no hay corrupción, es legal. No sé cómo explicar. Es decir, si aquí viene un millonario y está forrado de millones y dice que se trae todo de Madrid, no le vamos a decir que no, porque hace falta de estar ligero en la ciudad, ¿no? Pero a nadie se le ocurre pensar que tan ideal tengan derecho a amarse como se amaban. Y tengan derecho a tener su vida, ¿no? Porque viene el cabrón este que había abandonado a su madre cuando estaba preñada, ¿eh? Y entonces puede ejercer el derecho de paternidad. Y decir, ah, tú te casas. Y ahora esto, y ahora tal. Eso pasa. Y sabemos que pasa, precisamente, a cada vez hay una ley con respecto al aborto, en la que personas que no han cumplido 18 años, ahí tienen que tener sus padres, etcétera, cuando normalmente es un dramón. Pero quiero decir, claro, cuando se hacen las leyes, no se contemplan los derechos. Es decir, tan ideal, ahí tiene 17 años, ¿no? ¿Qué les puede prohibir a más? El hecho de que aparezca un millonario cargado de dinero negro. ¿Qué es lo que quería mostrar? O sea, en realidad no quería mostrar nada. Pero solamente es presentar un prisma en el que, pues aquí todo se come, todo se vende. Y claro, insisto, esto lo puede comprender cualquiera, porque esto no es que pasaría en Villaviciosa, pasaría en cualquier sitio. Porque estamos en una sociedad que funciona con dinero. Y entonces ya, bueno, el derecho al amor de la gente, o la sinvergoncelería, abandonar a una señora embarazada, simplemente porque nos le gusta el perfil, es algo que existe. O sea, normalmente el esperpeño, es una pena que poca gente conoce a Valle, ¿no? Pero es muy visceral. Yo, claro, tengo mucha vinculación con el esperpento, hasta incluso hice mis pinitos en teatro, representando el papel de Baca Garriosa en San Rilegio, que fue un desafío, porque era... Es muy duro actuar en el esperpento, ¿no? Y luego, pues para mí, cuando Valle escribía el esperpento, ¿qué es lo que quería demostrar? Pues lo que es. ¿Qué pasa? Que para verlo hay que poner enormidades. Claro. Porque el esperpento lleva enormidades. ¿Eso no tiene nada que ver con Villaviciosa? Por supuesto que no. Porque eso puede pasar en cualquier sitio. Y yo creo que sí que es importante hacerse planteamientos de este tipo. Porque ahora mismo estamos en un tipo de sociedad en la que, como todos estamos agobiados y atrapados, cada uno a los suyos. No sé si me explica. Yo me siento muy solidaria contigo porque yo hace dos meses y tres días más o menos que vivo en Villaviciosa. Entonces sí que he notado esa soledad de que cuesta hacer amistades aquí, ¿no? La gente te mira, no te conoce, quién será, y verdaderamente cuesta, ¿no? Pero no pasa nada porque la soledad también te ayuda a veces a crear y te ayuda muchísimo a crear. Y me da mucha pena. Y me da mucha pena cuando, cuando Isabel, te llamabas, decía, de ese proyecto del Molino y tal, que decía, y dijo una frase preciosa, la de aquella ilusión que teníais de... Un centro de promoción del desarrollo de la solidaridad argentina. Otro mundo es posible. Y me he quedado con ella, con esta frase, porque verdaderamente otro mundo es posible. En unión, diversidad y respeto. Que es una canción que yo canto ahora todos los días. Qué bonito. Sí, 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 la canto todos los días en una canción muy linda, tocada con el tambor y dice todo eso. Entonces, pues, me he visto, me solidarizo mucho contigo, porque yo también estoy pasando por esa misma circunstancia que tú pasaste, pero que finalmente no pasa nada. Porque si tu soledad la cubres, pues con un buen libro, con canciones, con crear, con escribir, yo también hago pequeñas historias escribiendo. Entonces, dejas pasar a las personas y si alguien se para, la persona que se para es la que se tiene que parar. Y es la que es. Pero, lo que estamos diciendo, podemos unirlo. O sea, porque el mensaje que queríamos dar es ese mensaje positivo, es un primer paso. Para mí, ha sido, no solamente un honor, ¿no? Es el calor ese del alma que dices, hombre, aquí no estamos solos. Y yo creo que estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho, que por una parte es positivo. Yo no había creado tanto como he creado en Villavicioso, es decir, he publicado cantidad, tengo cuatro novelas ya terminadas. Pero es que eso no es sano. Porque el ser humano no puede estar encerrado. Ya hay veces que me dan las dos, tres de la tarde y estoy terminando esto corriendo a decir, pues ahora a comprar, no sé qué. Luego me tomo un vino donde Vicente o esto, me vuelvo a casa. Y el ritmo a seguir, etcétera. Entonces, estás encerrado. Y hay que salir del encierro. Entonces, a mí, lo que me ha dado una gran esperanza es este paso que hemos dado. Y lo que te digo, que lo que tenemos que hacer, y yo creo que a Villaviciosa, lo he dicho ya antes y lo vuelvo a existir, le vendría muy bien. Bien, Villaviciosa tiene artistas. Mira, yo me he enterado de pintores de Villaviciosa que están considerados fuera de aquí como maravillas. Bueno, ya los conocemos prácticamente todos. Entonces, a mí, por ejemplo, estando fuera de aquí, y me hablan de, oye, pues no sabía. Bueno, entonces, hablando de Pepe Cuadra, pues se lo comenté. Y dice, mira, a mí no me extraña. Dice, porque cuando mis hijos iban a la escuela, en el apartado este que pone profesión del padre, lo dejaron en blanco. Y les preguntó por qué. Dice, es que no sabemos qué poner. Dice, porque es que tú o bien estás en el jardín haciendo cosas, haces la cocina, a veces pintas, ¿y qué ponemos de profesión? Y es un pintor que cuando sale de aquí, te dice, ¡sabó! ¿No? Y podríamos dar cantidad de ejemplos, ¿no? Aquí hay mucha gente que hace cosas. Bueno, aquí, por ejemplo, este mismo bar, a mí, la primera vez que entré, me sedujo. Hay tiendas, es de los pocos sitios del mundo, en los que tienes tiendas humanas todavía, las tiendas de toda la vida. En otros sitios son de indios, o de chinos, o de no sé qué. Aquí tienes todavía ese tipo de tiendas. Yo ahora pienso, por ejemplo, en la joyería jurado, me acuerdo que se llama. Ahora ha cambiado la decoración, pero la primera vez que entré allí... No, eh... Arce, la calle... Arce, sí. La primera vez que entré allí me quedé fascinado, ¿no? O sea, porque un tipo de tienda que tenía una humanidad, todo esto, y hay una calidad. De producto. O sea, hay una tienda aquí cerca, por ejemplo, mi madre compraba... Mira que la exigente, ¿no? Cuando esto compraba, y decía, joder, qué tiendas más buenas tienes. ¿No? Hay cantidad de cosas muy valiosas. No solamente el paisaje, que también está ahí, claro. ¿No? Y ya no hablemos de arte. Pero es que yo creo que nada de eso se valora en Villa Viciosa. Por ejemplo, formamos parte del Camino de Santiago, ¿qué poco se utiliza? ¿Eh? Cuando en la Edad Media el Camino de Santiago estuvo moviendo la economía europea. ¿Eh? Aquí es que no hay ni siquiera un albergue. ¿No? Eh... Tenemos el axe románico, pues, de lo más conocido mundialmente. No se valora. ¿No? Tenemos artistas. No se valora. O sea, es una pena. ¿No? Pero unámonos. Para que se nos vea. ¿Pero que tu libro, verdaderamente al final, con el escorpento, es una reflexión también? ¿Perdona? Que en tu libro, a través del escorpento, nos dejas la reflexión, ¿no? Para el que sea sensible. El que no. O sea, vamos a ver, el escorpento, yo ya me gustaría ser vallín clave. Aspiraría, pero bueno, ¿no? Lo bueno del escorpento es que es rompedor. Hace reaccionar. ¿No? Y entonces, desde luego denuncia una sociedad. ¿No? Por ejemplo, el asunto de los recortes, etcétera, etcétera. En realidad es lo que mueve todo. ¿No? Y eso es una realidad. Que lo queramos o no, es una realidad. Que lo tenemos ahí. Entonces, claro, el que quiere reflexionar, puede. Al que le sea indiferente, pues... Pero en todo caso, yo creo que todo el mundo se puede divertir, ¿eh? ¿Por qué divertir? Gracias. No, gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.